Yeah, fantasma, enciéndelo, enciéndelo, vamos a tu embarazo, yeah, to' ready Ya me envicié, solo quiero rapear, ni yo mismo sé, cuándo voy a pagar Es como la morfina, como la cocaína, ya me metí una línea, y quiero meterme otra rima Piendrecito, paso a paso, cuido mi camino, creo en la suerte, no quiero verte, forjo mi destino A mi vida Dios vino, por eso no tomo vino, de niño tan o nino, y nunca tuve nino Tuve calles entre malandros, siempre anduve ruino, hay bichetes, drogas, cuetes, papi, no me estino Nunca consulté al divino, solo mi garganta fino, y nunca yo me persino, con mis triunfos alucino Ya me envicié, solo quiero rapear, ni yo mismo sé, cuándo voy a pagar Es como la morfina, como la cocaína, ya me metí una línea, y quiero meterme otra rima Solo Dios sabe cuando mi corazón va a dejar de palpitar, mi corazón es música y ese momento es cuando voy a parar Ni tu envidioso, no, ni tu celoso, no, ni tu traicionero, no, ni tu orgulloso Sigo presente, está feo el ambiente, soy diferente, saludo a la gente Humildemente viene de repente, la juega al valiente, pero es un corriente Uno por uno le tumbo los dientes, quiere que te cuente el ritmo, que se siente Te saque el problema, ponte la yadema, sales del mundo, mundo delincuente Ya me envicié, solo quiero rapear, ni yo mismo sé, cuándo voy a pagar Es como la morfina, como la cocaína, ya me metí una línea, y quiero meterme otra rima Ya me envicié, solo quiero rapear, ni yo mismo sé, cuándo voy a pagar Es como la morfina, como la cocaína, ya me metí una línea, y quiero meterme otra rima Si usted sabe lo que es ser un malandio Luchando con la crimen, nada más contrabando Por un globo la Gabi se está quemando Por un gallo la Gabi te está robando Un mal de macizo Gabi, que no pasa nada Recuerdo que la Gabi era una cama picada Ahora carga arma, trae tatuada a la espalda Dos alas de ángel, pero ángel del demonio, ella carga Trae los ojos rojos, fuma puro rojos Anda como zombi por las noches, ya no duerme Me la sope, pero no pude acordarme No se parecían, anda en las vías Tú que sabes lo que es ser un malandio Luchando con la crimen, nada más contrabando Por un globo la Gabi se está quemando Por un gallo la Gabi te está robando Hay piquetes en el cuerpo y no es ampicilina Se mete cocaína, morfina y heroína Y botril, tallas, también afetaminas y psicosis Tu cicatriz es cura, si la juzgas sería una locura Su familia la olvidó, no tiene nadie en este mundo ¿Qué vas a hacer? Solo criticar, tallar Y como su familia la vas a abandonar Tú que sabes lo que es ser un malandio Luchando con la crimen, nada más contrabando Por un globo la Gabi se está quemando Por un gallo la Gabi te está robando Yo me dedico a lo mío, tú vas a lo tuyo O sea, callejera, es todo mi orgullo En el brillo fluyo, mal viaje diluyo Si es tu sueño el afrontarme con mi flor lo arrullo Quieren caer en la realidad Todo lo hago con facilidad Y al infierno con agilidad Siempre valorando la amistad Aquí lo primero es la lealtad Dios es quien te da la habilidad Te ayuda a la personalidad Y hablar siempre con toda verdad Quieren, 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 quieren Lo que yo tengo 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 Mira yo no estoy buscando lío Pero sabes, siempre me defiendo Si no tienes cabeza no entiendo Pero baby no me estás mintiendo Pídelo si quieres mami Todo lo que quieras mami Sabes que eres fiera única Que puede tomar al daddy Quieren, quieren, quieren Lo que yo tengo 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 Para todo me preparo, siempre me encuentro leyendo No sé que te estás creyendo, pero yo ni te estoy viendo Cien por ciento enfocado, siempre listo y preparado Bien armado, como un soldado, relajado, no enojado Quieren, 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 quieren lo que yo tengo 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 Dicen que sí, dicen que no Pero al final con el fantasma se amanecen Dicen que sí, dicen que no Tengo lo que quiero y lo merecen Dicen que sí, dicen que no Pero al final con el fantasma se amanecen Dicen que sí, dicen que no Tengo lo que quiero y lo merecen Baby tú eres mi sol, vamos a tirar el rol Soy el rey de Rocky Point Me la paso bien cachetón En la 13 huele malecón Tengo el don aunque digas que no Dominando el micrófono Llámame, súbete y vámonos Cuando yo te sostenía Sabes lo que yo quería Tienes con lo que pipía Y por lo que yo moría Dicen que sí, dicen que no Me vuelve loco tu olor, tu calor Quiero más de tu sabor Calma mi ardor, quiero tu sudor Tranquilidad, noche sin terror Sabes que te quiero junto a mí a mi lado Cuando no estás conmigo duermo tan helado Caliéntame frío, siempre te he necesitado Pero tú no eres mío, tú nunca me estás aceptando Dicen que sí, dicen que no Pero al final con el fantasma se amanecen Dicen que sí, dicen que no Tengo lo que quiero y lo merecen Dicen que sí, dicen que no Pero al final con el fantasma se amanecen Dicen que sí, dicen que no Tengo lo que quiero y lo merecen Ya sale el sol pero no te preocupes Sigue durmiendo, no te destapes Cuando me duerma no te me escapes Trátame bien, no me maltrates Te cuidas sola, sabes karate Pero no hagas un escaparate Espera el sábado a que te contrate Pa' dejarte viva y que te mate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una prostituta compraba marihuana a su hijo de apenas 16 años No me la crejía y mientras fumaba con ellos Mi mente se puso a pensar Estamos haciendo dos mayores Fumando marihuana, creándole un futuro Pensé seré tan inmaduro Para solo taparme los ojos y no ver la realidad Lo que está pasando, esto no es vida Volteo hacia el cielo y siento renuncia Yo te lo pido, tengas paciencia A la madre que cometa esta demencia 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 Yeah, yeah Pasó mucho tiempo y el niño me mostraba varios tipos de María Un refri donde él tenía Clasificada, cada mota que tenía Le contara mi experiencia, me pedía No tengo que decir, te le respondía Que solo vivía el día a día A veces estaba abajo, a veces arriba Miraba a su madre y no la entendía Quisiera ser su padre, en mi decía Enseñarle los valores de la vida No volví a fumar, no volví a fumar motita desde ese día Lo que está pasando, esto no es vida Volteo hacia el cielo y siento renuncia Yo te lo pido, tengas paciencia A la madre que cometa esta demencia A la madre que cometa esta demencia A la madre que cometa esta demencia ¡Gracias por ver el video! Lo aprendí en la calle, me lo dijo un viejo Perdió dinero, casa, carro Por una mujer que le entregó todo Se clavó macizo, duerme en el piso Andaba erizo, él sí la quiso Era su vicio desde un inicio Era un desquicio, él sí la quiso Me confesó, nunca te claves Lo vito llorando, nunca te claves Me gritaba, como cantando Me lo imploraba, agonizando ¿Qué está pensando? Yo pensaba, ¿qué está tratando? Lo ignoraba, pero después Lo entendí, mucha razón Él traficaba Nunca me olvido, lo que cantaba Entre botellas, lo susurraba Entiéndelo, nunca te claves Entiéndelo, nunca te claves Entiéndelo, nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes, mi poesía Nunca te claves Nunca te claves Nunca te claves Ya nunca me olvido, todas las naves Entiéndelo, nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes Entiéndelo, nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes Ya sabes cómo subes Vas a bajar Si te atreves Todo está al revés Y te caerás después Ya te lo dijeron Pon la boca, muere el pez Día a día, mes a mes Haz veces producciones Te quita el estrés Con buena música Si usas la física Vas a volar Como la sabes Yes en inglés Takataka en japonés Oui en francés Te la sabes Mami, ponte el arnés Ya lista el ajedrez Si eres interesada Pues puro interés Yo no le tema nada Así que te calmes Si eso quieres Pues eso tienes Y Fantasma y falla Ya te la sabes Entiende homie Nunca te claves Entiéndelo Nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes Fantasma y falla Ya te la sabes Entiéndelo Nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes Entiéndelo Nunca te claves Fantasma y falla Ya te la sabes Entiéndelo, oh, cúlgate claves Fantasma, rifa, ya te la sabes Entiéndelo, oh, cúlgate claves Fantasma, rifa, ya te la sabes Aprendí que puedo subir, fluir con humildad Tener los pies en el suelo, vivir la realidad Siempre di la verdad, te brilla la lealtad Me enamoré del primer clap, mi flow patea el track Viajado como Shaq, aprendí de tu Mac Potente y preciso como una Mac Aprieto el back, yo no soy bad Me gusta ayudar y progresar por mi familia Luchar Nunca parar, es difícil confiar Cuando ves las serpientes que te quieren picar Siento tú una lacrán, me quiere pinchar Si tú eres traicionero, perdiste mi amistad De frente son cachorros, son bravos pushar Caile para el barrio si te sientes satis Los que me conocen saben que eso real Ánimo adelante, no te sientas mal Música de noche Lo que escribo es poesía, yo estoy libre de mi presión Todo es pasión, sin condición Letras de mi mente son bendición Inventar poesía es mi adicción Lo que escribo es poesía, yo historias de mi vida Si necesitas algo, no esperes que lo pida Si algo no me gusta, no esperes que me ría Extraño los minutos en que me divertía Que no importaba nada, solo tener más tinta Tírame una finta, completo la quinta Bendición, pa' mis homies de la pinta Ahí si te haces fuerte, ahí si quema cinta Música de noche La alegría, el resto del día Cuando escribo soy libre de mi presión Solo es pasión, sin condición Letras de mi mente son bendición Inventar poesía es mi adicción Música de noche De la alegría, el resto del día Cuando escribo soy libre de mi presión Solo es pasión, sin condición Letras de mi mente son bendición Inventar poesía es mi adicción Solo quiero disfrutar El sonido de teclar Moverme lentamente Y la cabeza, si cierras tus ojos Aprendes a escuchar Todo en esta vida se te va fácil La música de noche La música de noche La alegría, el resto del día Cuando escribo soy libre de mi presión Solo es pasión, sin condición Letras de mi mente son bendición Inventar poesía es mi adicción Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video